Si estoy llorando, es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno suspirar ¡Suscríbete al canal!